La regata Huelva a la Gomera volverá a celebrarse en 2017 tras cinco años de ausencia. Así se recupera una de las pruebas oceánicas más importantes de la vela española de alta competición. Afortunadamente después de varios años de espera de volver a celebrar esta regata colombina, coincide además con el 525 aniversario del descubrimiento de América, una fecha que teníamos la obligación histórica y por responsabilidad también de ambas instituciones, tanto el Cabellín Sural de la Gomera como la Diputación Provincial de Huelva, de celebrarlo y de celebrarlo además recuperando esta competición deportiva, esta regata deportiva que cruza estas 750 millas desde Huelva hacia la isla de la Gomera. Y por supuesto también yo creo que hay que recalcar la buena acogida que ha tenido entre todos los participantes y las inscripciones se han llenado prácticamente al poco tiempo de abrir el periodo de inscripción y estamos estudiando la fórmula de intentar ampliar en algún barco más esta participación. Siempre estuvo el ánimo de la Diputación de Huelva, al igual que en el Cabildo Insular de la Gomera, es recuperar esta prueba, una prueba que para los deportistas es un reto, es una hazaña como conmemoración de otra que se llevó a cabo hace 525 años ahora, pero que para nosotros va más allá, puesto que tenemos desde Huelva con las Islas Canarias en general y muy especial con la Gomera, una especial vinculación que va no solo ya en lo histórico, que se conmemora con esta regata, sino también en lo político e incluso en lo personal. Esta prueba náutica se celebró durante 27 años consecutivos entre los años 1985 y 2011, pero la crisis económica puso final a una competición que había llegado a reunir cerca de 40 embarcaciones en alguna de sus ediciones.